Hola y tengo la cajita de Ipsy del mes de enero para ustedes. Voy a enseñarles qué vino en mi cajita. Esta cajita es la Glam Plus. Pago $25 por ella de mi propio dinero. Eso no es enviada para mí. Lo primero que vino es un suero para la cara que vale $80. Esto es de Juice Beauty. Yo vi que podía seleccionar uno de los productos que iba a venir en tu cajita y cuando vi que esto era uno de los productos que podía escoger, yo escogí este porque siempre he querido probar esta marca, especialmente los sueros y las moisturizers de ellos. Hablan maravillas de ellos. Así puedo probar uno. Como pueden ver, vale $80. Esos son bastante caritos y así puedo probar y ver si de verdad vale la pena o no. Lo próximo es un eyeliner. Este tiene... La puntita es como de esos que son como... No son brochas. Son como... No sé cómo decirlo. Como un felt tip. Que son como un magic marker. Yo no soy muy fanática de esos. Por eso no lo toqué ni nada para poder regalárselo a una de ustedes. Esta es de la marca Sugar y vale $11.99. Me pueden seguir en Instagram. Siempre estoy haciendo por lo menos un sorteo al mes. Y si tengo cosas que yo no uso o réplicas de cosas, siempre los regalo por ahí. So, me pueden seguir allí. Y por lo general, trato de hacerlo donde los envíos son aquí en Estados Unidos y incluyo Puerto Rico porque obviamente es mi isla. Claro que voy a enviar a mi isla. So, si eres de Puerto Rico, pues sabes que puedes también ser incluida en mis sorteos. So, eso está incluido. Y lo próximo son estas mascarillas que son esas mascarillas como coreanas de cuidado de piel. Donde te pones como... Son como de papel, hidratadas. Y esto vale $14.98 por el set de 6. Se supone que te hidrate... Te hidrate... Te hidrate mucho la piel. Y te lo dejes puesto por 20 minutos. A mí me gusta mucho este tipo de mascarilla porque encuentro que... No te tienes que después lavar la cara ni nada por el estilo. Te lo dejas puesto ahí. Mi nene empieza a reírse un montón porque piensa que me veo súper cómica cuando pongo cosas así como que le da curiosidad verme. Y lo próximo es de Nors. Es una crema también coreana. Nunca había visto esta marca. Se supone que sea para mujeres específicamente para esas hormonas durante el mes, menopausia, ese tipo de cosas. Dice que ayuda como enfriar a uno. Yo siempre pensaba que mami se estaba haciendo la changa diciendo que tenía unos calores horribles, que sí, esto, que sí, lo otro. Cuando quedé embarazada me di cuenta que no se estaba haciendo la changa, que es verdad. Las hormonas de uno pues como que matan a uno. Yo soy una que de momento me ha dado como un frío. Me da unos calores horribles. Mi esposo siempre está peleando conmigo porque él dice que nunca sabe si ponerle el aire, apagarlo, qué hacer conmigo. Siempre estamos peleando con los conductos de aire en el carro porque a veces tengo un frío pelu y después vengo y no... Entonces es como que me da un calor intenso y lo subo. Es un despelote total. Pero esto se supone que ayude con eso. Y es una crema gel para tu cara para supuestamente ayudarte con ese tipo de cosas. Lo último que vino en la cajita es esta paletita de Huda Beauty. Es en Amethyst que es como el... ¿Cómo se llama eso? Como un tipo de piedra violeta. Ya yo tengo esta paleta. Vale $27. Y ya yo la había comprado hace mucho tiempo. Es el único que tengo de ella y da la casualidad que me enviaron la misma. Me hubiese gustado que me hubiesen enviado otro. Pero pues nada, voy a estar regalando esta por mi Instagram a uno de ustedes. Y como les dije, vale $27. Me encanta Huda Beauty. Encuentro que la calidad de sus productos... Ok, tengo sombra ahí. Ay, qué mal. Ok, no miren eso. Los productos de ella son buenísimos. Y encuentro que las sombras son buenísimas también. Les voy a regalar esa por Instagram ya que es un duplicado y no necesito dos de ellas. Como siempre voy a poner el valor total por aquí. Como les dije, yo pago $25 al mes por esta suscripción. Déjame saber si estás suscrita, si estás contenta con la suscripción. Si qué piensan de los productos que me llegaron. Me encantaría saber su opinión abajo. Gracias a un millón por ver mi video. Por ver, por escribir, por estar suscrita a mi canal. Como les he dicho anteriormente, siempre estoy tratando por lo menos de vez en cuando hacer la mayoría de mis cajitas que llegan en español para ustedes. Y pues nada, los veo en la próxima. Cuídense. Bye. Chau.